Ya, 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 ya Mate Dice, dice Mira que mis letras no se pueden comparar Depende quien lo escuche la tercera mundial Saco mi libreta y te sube el van Te vas pa'l bandillo nene ha llegado papá Estamos controlando el cotarro otra vez Mate a las barras, madre, ya la lié Lo siento, llegué tarde, no me acordé Estaba ocupado follando, liberando el estrés Así te lo suelto y te lo tienes que tragar Como alguna que me crucé No digo na', hago lo que quiero No me vas a juzgar y lo hago porque quiero No por necesidad Y ahora entro con entreno, con desprecio, sin dinero No es esfuerzo, mi talento, que por dentro soy de hierro En extremos encubiertos somos restos de los fuegos Y ahora doy por culo pa' que recordéis al verdadero Mate Volviendo al juego Montando mi puzzle Desde developers Te jode que esté rojo Te traigo los colores Después de un tiempo meditando tuve que volver Porque ahora sale mierda y te la tienes que comer Tranquilo, ha vuelto el mate Ya la arreglé Y te saco unos temas que te explotan el cuartel Sigo en mi línea, malabares con las frases y en el punto de mirar Cosas que no cambiarán No me importa Poli, papel y base Es lo que me hace falta para ponerte a llorar Creo que dicen que está de moda ser de calle No me engañas, sigues siendo pijos de papá Perdona, te ofendí Suelto verdades Soy aquel rapero que tuvo cojones a hablar Vuelve el mate chula, ¿qué le vamos a hacer? Después de un par de años solo he vuelto pa' joder Apunta mi número, llámame después Estoy dando por culo a la derecha otra vez No me la cuentes Si eres un nazi Te jode que esté rojo Tenga este estilo hábil No me la cuentes Si eres un nazi Te jode que esté rojo Tenga este estilo hábil No me la cuentes No me la cuentes Si eres un nazi Te jode que esté rojo Tenga este estilo hábil No me disculpo por mi mala praxis Sigo esperando que patrocine ya aquí No me la cuentes si eres un nazi Joder que este rojo tenga este estilo hábil No me disculpo por mi mala praxis Sigo esperando que patrocine ya aquí